Hola a todos, bienvenidos una vez más a Cajuna Longplay y seguimos jugando The Quarry. Ya estamos en la recta final, vamos a continuar. Capítulo 8, no sé cuántos hay, pero me imagino que estemos ya cerca del final. Ya sabemos lo que es el enemigo, sabemos que el antagonista del juego es un lobo, hombre lobo. En cubrimiento, toda la maldita familia está metida en esto, o todo el campamento, quizás hasta tú lo estés. Vale, genial, ahora te largas. Ahora se caen, bueno, esta partida va bien. El agua le sienta mal a los lobos, en este juego. Podríamos haber muerto, pero estamos vivos. No es nada, te pondrás bien. Y aún no tengo ganas de darte un bocado, así que todavía hay tiempo. Busquemos un camino. No tiene gracia. Un poco sí. ¡Dios mío, Laura! ¡Me cago en mi puta vida! Déjame ver. ¿Qué haces? Tranquila, mira. ¿Qué ojos más grandes tienes? ¡No, mierda! Está guapa, sí, con los ojos amarillos. ¿Tengo los ojos amarillos? ¡Define amarillo! ¡Joder! No nos queda tiempo. Si existe una mujer con los ojos amarillos, creo que sería guapa. O un hombre. Les quedaría bien, ¿no? Ok, martillos y picos como antiguos, ¿no? Oxidados. Parecen restos de aquella época. No me digas. Nadie ha estado aquí en años. Quiero pasármelo. Quiero descubrir la historia. ¿Has oído eso? Es ella. ¿Quién? La bruja de Hackett's Quarry. Nos está advirtiendo. Lo de la bruja de Hackett's Quarry todavía no se sabe qué carajo. No, cambiándonos. El tema... O sea, quiero pasármelo porque llevamos ya unas... Unos cinco días jugándolo, creo. Salió el viernes. Una semana. Creo que llevo como una semana jugándolo. No me hables de eso, tío. Bueno, si la normativa es caerse a cachos, entonces se cumple de sobra. No me hablen de eso, tío. Venga, sigamos. ¿Qué te ocurra, tío? Estoy todo el día trabajando y me vienes a hablar de eso aquí, en los juegos. Vengo a olvidarme del tema y me lo recuerdo. Saben que trabajo de ingeniero y mi trabajo precisamente va de eso. Y justo hoy estuve diseñando una escalera para una nave industrial y tiene que cumplir la normativa de tener una huella de más de 28 centímetros, si es para uso general o si es para uso... Dependiendo si es para un uso exclusivo del personal o si es para uso público. Tiene que tener una contrahuella de tantos centímetros y bla, 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 bla. Menudo sitio. Coñazo. O sea, está bien, pero... Llevo todo el día trabajando, solo quiero venir y jugar. Y llevo una semana jugando. O sea, a este juego. Y no he jugado casi nada más. Digo casi, porque sí que he jugado a otra cosa. Esta cumple la regla de... Lo que me apetece ahora es comerme una hamburguesa. No sea rara. Uf, me encanta. Cumple el diagrama de loca sexy. ¿Saben el diagrama de Barney Stinson? De que puede ser muy... Hay un diagrama, búsquenlo en Google. Que cuanto más sexy, más loca. Y hay como unos puntos entre medias y tal. La tía hace cosas súper raras. Pero tiene cara de... Me gusta, me gusta la... No sé qué pasa, gente. Tengo un imán para las locas. Y parece un cliché, pero en mi caso es cierto. O sea, en mi caso no lo digo ni siquiera de broma. Me he llegado hasta a preocupar. Porque casi todas las chicas que conozco tienen algún tipo de problema mental. A nivel clínico ya, ¿saben? Lo digo en serio. Van al psicólogo o van al psiquiatra. O han ido o han tenido problemas muy graves. Y no sé por qué. Dudo que todas las chicas sean así del mundo. No lo creo. Díganme ustedes. Yo creo que no. Creo que por un motivo u otro acabo yo conociéndolas a ellas. Y eso es lo que me lleva tiempo dando vueltas en la cabeza. ¿Qué quieres decir? No sé. Las locas, van. No encaja mucho con el rollo de... Me encanta mi jefe. ¿Quieres decir que no encajo en tus estándares? Espérase, ¿qué? ¿Y tú de qué palo vas? Nada, olvídalo. ¿Siempre haces lo mismo? ¿Qué? Eh, empezar una conversación e inmediatamente esconderte en tu concha. Puede que no quiera dar más contigo. La concha de la lora. No, vaya. Qué encanto. Estás soltero, ¿verdad? Sí. ¿Por qué? Por nada. Lo visto es raro, ¿eh? ¿Ella está intentando ligar con él? Yo creo que no. Porque ella tiene novio, se supone. Por aquí. Veo una vez. Otra cosa que también me ha ocurrido bastante últimamente. ¿Tú puedes quedarte aquí? Chicas con novio. ¿Qué prefieras? Y que no me espero que tienen novio hasta después. ¿Has comido muchas espinacas? Incluso marido e hijos. O sea, para que vean que siempre los tíos tenemos la fama de que si somos infieles o no sé qué. Y las tías no tendrán la fama, pero hay un montón de tías infieles que están deseando encontrar a alguien que les guste más para dejar a su marido o a su novio. Para dar el cambiazo, ¿saben? Tienes buena pinta. Y yo no soy ese, ¿eh? Yo la última que conocí, que me enteré que tenía marido e hijos, me enteré después de haberla conocido a la semana, después de estar hablando tiempo y tal, yo le insistí. Digo, pero mira tú, ahí sí tengo marido e hijos. Ah. Dice, pero no estoy bien con mi marido. Y a mí que me cuento. Castillas. Estás con tu marido. Dice, tengo pendiente esa conversación con él. Gracias, estoy bien. ¿Qué? Digo, olvídate de mí. Digo, no, yo no, a mí no me gustan las mujeres con novio ni tal, yo no me meto en medio de nadie, así que adiós. Son toneles de contrabando. Eso quiere decir que tiene unos 100 años. Estará bueno. Bueno. Whisky. Será vintage. Me gusta la cara que pone. Los Hackett eran contrabandistas. En caja. Cuando la cantera cerró, se adaptaron. Vamos, ya lo hablaremos luego. Pues le dije, le dije, ah, mira, pues yo, si tú tienes pareja, no quiero saber nada más de ti. Bueno, no se lo dije así, le dije, mira, yo entre pareja no me meto, así que adiós. Si algún día estás soltera, podríamos hablar, no ahora. Y me dijo, ah, ahora me gustas más. Se ve que eres muy buen chico, no sé qué, cuéntame más de ti. Y yo. No. No lo pillas, que no quiero saber nada de ti. Vamos. ¿Tienes marido, hijos y te pones a ronear con otros tíos? Es un consejo que le doy, jóvenes. Si tú estás con alguien que le pone los cuernos a su novio o novia contigo, no te la eches de novia o novio. Esa persona que se lo hizo a otro o a otra te lo va a hacer a ti también cuando tú estés con ella. Evidentemente. Por si no ha aprendido esa lección en la vida, se las adelanto yo, es así. Parece un billo eso, eh. Aunque es una silla. Qué bien hecho, parece un monstruo así. Bueno, hoy es el día del chisme. Les estoy contando muchos chismes. Stop. Se acabó. No más chisme. Demasiado chisme por hoy. Ese tipo de cosas me hace perder la fe en las relaciones. Por eso sigo soltero después de como cinco años. Sigo cinco años soltero. ¿Qué les habrá pasado a Jacob y Emma? Probablemente nada. Están muertos. ¿Pero vamos a buscarlos? ¿O no? Creo que lo más seguro, que lo más responsable es buscar ayuda. Vale. Y luego volvemos a por ellos. Y Nick. Y Nick. Nick es más lobo que persona ya. ¿Qué? 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 Bueno, a ver qué le pasa. ¿Qué? ¿Se puede arreglar? Vale. El motor está hecho una mierda. Maravilloso. Si pudiera hacer aparecer un coche que funcionara, lo haría. Espera. Igual puedo. Vale. Se ha vuelto loca. Hay un desguace más adelante. Si buscamos un coche, puede que haya uno allí. Menuda fe tienes. Dylan, venga. Te necesito. Te necesitamos. Vale. Voy. Yo no me quedaría sola. ¿Está cerrado? Creo que no. Vale. Genial. Quédate allí hasta que volvamos. Suerte. Mal rollo quedarte solo, ¿no? Que la japonesa tiene pinta. Bueno, japonesa o siática, no sé de dónde. Tiene pinta de ser muy bajita, ¿eh? ¿No? En el juego parece muy bajita. Bueno, lo que les iba a decir. Llevo jugando este juego una semana. Y está guapo. Pero también quiero cambiar de género. Pero me gustaría algún shooter, alguna cosa un poquito más gameplay. Que no sea tan peliculita. Aparte de este juego he estado jugando al Gran Turismo 5. El de Play 5. Gran Turismo... Perdón. ¿Qué ha sido eso? ¿Eh? ¿Qué ha sido eso? Ah, nada. Tenemos invitados abajo. No queremos mancharnos más las manos de sangre. Tenemos invitados abajo. Baja la voz. Bájala tú. Shh. Por aquí. Vamos. Y bueno, si ven menos vídeos míos, si ven... Ya saben por qué, saben. Tengo un trabajo ahí que me consume todo el tiempo. Llego de trabajar, todo reventado. Y tengo apenas una hora. Digamos que tengo una hora para jugar. Que no sé. No tiene por qué. Uy, me rebalé. Es la primera vez que fallo un shooter. ¡Joder! Y solo puedo jugar normalmente a un juego, como mucho. Quizás dos. Eso si no voy al gimnasio. ¿Y no hay nadie más? No, cielo. No. Todo bien. No nos han oído. Será a ti. Se vares a los pasillos del castillo de Lady Mestre Mezco. En Resident Evil Village. Viene de ahí delante. Hay un lobo ahí. ¿Es Chris Hackett? ¿Qué le pasa? Hostia puta. Parece que le han inyectado una dosis del cóctel de Travis. ¿Cóctel de Travis? ¿A quién tendrían aquí? ¡Joder! Cuidado. Están electrificadas. ¿Qué haces aquí, Travis? Deberías estar con los demás. Ya te he dicho que llevamos toda la noche cuidando de esos críos. Mamá. Es Kaylee. Está muerta. No. Los chicos la traen para acá. ¿Cómo se nota que te falta un tornillo? No hay forma de matarla en su estado. Bala de plata. Está muerta, mamá. No. Maldita sea. No. No, no. No, no. No, mi nieta, no. Mi única nieta, no. Mi Kaylee, no. Mi pequeña Kaylee, no. Mi Kaylee, no. Mi Kaylee, no. ¡Maldito pedazo de mierda! ¡Mi pequeña Kaylee! ¡Yo te maldigo! ¿Qué le has hecho? Vaya. Parece que están enfadados ahí arriba. ¿Laura? No la voy a detener. Que haga lo que quiera que tenga que hacer. Ya, pero igual debería haberle apuntado a la cabeza. Son cosas mías. Laura. ¿Qué has hecho? Dispara otra vez. ¡Eh! ¡Suéltala! ¡Eh, mamá! ¡Llama a Bobby! ¡Eh! 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 Hola, otra vez. ¿Me echabas de menos? Novia, viaja, piruja. Con suerte, me has traído más cartas. ¿Echamos un vistazo? Los amantes. Hay armonía en la desavenencia motivada por la pasión fugaz. La sangre bombea. La sangre bombea. La sangre bombea. Casi se saborea. ¡Eh! 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 Paternidad. La jerarquía está para abolirla. Los poderosos caerán y sus imperios con ellos. Los poderosos que sangren, que se destruyan, que se pudran. ¿Detalles? Voy a pasar. La decisión es como siempre. No me enseñan nada, la verdad. Ve, tienes tiempo. Pero cuidado, mucho cuidado. Pues bueno. Supongo que voy a jugar un ratito y después me voy a poner a ver Obi-Wan que no vi. Capítulo de esta semana. ¿Y si fuéramos por la carretera principal? ¿Es que no es esto? No, esto es propiedad de los Hackett. La carretera está a dos kilómetros de aquí. Oye, ¿por qué se llevo más cosas que tú? ¡Cállate! Así que tenemos una hora hasta la carretera y después tres o cuatro horas más hasta que lleguemos a... ...donde sea. Sí. ¿Qué ha sido eso? Venga, sigamos. Vale. Cuatro horas caminando, bueno. De noche, en luna llena, con hombres lobos. Así que, Ryan y Laura, ¿eh? Ay, madre. Ha sido un poco capullo, ¿no? Sí, pero ella ha dicho que tiene novio. Pues parece que él no se ha enterado. Supongo. Estaría pensando en cómo esconderse bajo unas escaleras para hacer abdominales. ¡Qué capullo! ¡Qué capullo! ¿Quién era Ryan? Ya no importa. Ahora que se ha ido de aventuras con la señorita misteriosa. ¿El de antes? ¿Cómo voy a competir? ¿Y este tío? O sea, ¿este tío es bisexual o qué? Antes, en la hoguera me ha parecido que... ¿Es cosa mía o realmente iba a pasar algo? Queda el año que viene. Bueno, primero salgamos de esta. Él pensé que le gustaba el otro. Bueno, es que ellos hacen lo que digamos nosotros. Pero si es súper gay. Pero bueno, hoy en día da igual. Quiero decir, hay chicos bisexuales. Aunque sean andróginos o femeninos, también les gustan a algunas mujeres. Estamos en un mundo súper... ...heterogéneo. Mira, ha vuelto el steampunk. Ven, por aquí. Hay de todo para todos. Y a mí me parece bien, ¿eh? A tope. A mí también me gustan muchos tipos de mujeres. También entiendo que a las mujeres les gustan muchos tipos de hombres tintos. Pero si tiene una escopeta en la mano, ¿por qué no le dispara? Tottería. Yo le metería un tiro así tan fácil, ¿no? Por cierto, ¿quién es ese viejo? O sea, una vieja te quita el arma. Vas a pagar por lo que le has hecho a mi Kaylee. Suéltame de una vez. Mételo un tiro. ¡Uy, la mierda! ¡Ay, la puta! ¿Pero qué fue eso? ¿Pero qué cojones, gente? ¿Qué os paréis? ¿Qué cojones está pasando? ¡Ay, la mierda! ¿Pero están viendo esto? ¡Cáline, vamos! ¡Despierta! ¡Vamos! ¡Cielo! ¡Oh! ¡Se ha ido! ¡Bobby! ¡Mamá ha muerto! ¡Hijo! ¡Me van a censurar el vídeo! Pondría eso en la miniatura, pero YouTube no deja. Deja... ...de protegerlos... ...Travis. ¿Y la escopeta? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué coño? Esto fue un error. Me salió el teclado y yo estaba con mando. Y no me dio tiempo a darle. Entonces mataron a... ...¿A Laura? Y a este tío le clavaron un cuchillo. A ver, gente. Esto es lo que hay. Lo que salga... ...se va a quedar. Quítate el cuchillo, ¿no? ¿Todos esos eran familia? Me duele mucho. Qué raro. Yo me lo voy a sacar. Hay veces que es mejor no sacárselo... ...porque el cuchillo... ...está cerrando la herida, ¿saben? Si te lo sacas... ...puede causar una hemorragia. Es probable que... ...mejor no haberse lo quitado. ¿Sabe lo que pasa? Que es... ...no sé. O sea, si es algo como una flecha... ...o algo así... ...pues mejor no quitársela. Pero un puto cuchillo gigante... ...si tienes que caminar, correr o algo... ...probablemente... ...te cause más heridas a la larga... ...que si no te lo quitas. Si... ...si por ejemplo es un accidente... ...y estás en la carretera... ...y ves a alguien con algo clavado... ...una madera... ...un tronco, una rama o algo... ...mejor déjasela. Si tú puedes inmovilizarlo... ...y llamar a una ambulancia... ...es mejor dejárselo. Pero... ...si... ...tienes que huir de una casa rara o algo... ...pues... ...yo creo que... ...te lo quitas y te buscas la vida para huir, ¿no? Pero... ...te arriesgas a desangrarte. Supongo que este tío va a morir también, ¿no? Me sorprendió un montón lo de la vieja. No esperaba que fuera tan gore el juego. Ni de coño. O sea, qué barbaridad. Me gusta que sea así. Claro, por eso está clalificado como... ...M de mature. Para más de 17. Prácticamente es la máxima calificación... ...de este tipo de juegos. No puedes esconderte de mí en mi casa, cabrón. Tú eres el cabrón. La mayor calificación es la R... ...pero ese tipo de juegos... ...calificación R... ...prácticamente están prohibidos, casi. ¡Ey, no está muerta! ¿Pero qué? Ah, no está muerta porque ella es un lobo. No había pensado en eso. Lo que... ¿Por qué? Ah, sí, la mordió así. Mordió el novio. O exnovio, ya no sabemos. Le voló la puta cabeza a ti. Ella tiene un mal aspecto. No sé si es porque se va a convertir en lobo... ...o porque le metieron un tiro. A lo mejor. No sé si va a convertir en lobo... ...de este tipo... No sé si va a convertir en lobo... ...a la mitad. Me voy a preparar algo de comer Algo que esté bueno A poder ser No lo sé Uh, vaya pesa Claro, con razón está tan fuerte el animal aquel El juego está muy de puta madre, la verdad La ambientación, la localización Los sitios por los que vamos Está de puta madre Me gusta un montón porque es una temática que a mí me flipa La de los hombres lobos La de las cabañas de verano Los campamentos de verano americanos Con slashers, asesinos, monstruos, lo que sea Ahora estamos en una casa Una mansión antigua que es como una especie de laberinto A la casa Winchester Hoy también me gustaría ver una peli de terror Fíjense, hace un montón que no veo pelis de terror Este fin de semana estoy medio triste Bueno, el fin de semana empieza mañana Por suerte Es viernes O sea, sí Ha sido una semana durísima, tí Ha sido una semana de la mierda para mí Siempre se puede estar peor y es verdad que nos quejamos por Miren, una máscara de No tiene pinta de ser un oso Aunque puede ser un oso El tema es A ver, yo sé que nos quejamos más de lo que en verdad No es para tanto Nos quejamos de problemas del primer mundo Pero no sé Estoy deseando que llegue el fin de semana para descansar Y estar en mi casa solo Pero al final no lo voy a hacer O sea, me gustaría quedarme en casa jugando videojuegos, viendo anime Y no salir hasta el lunes Ir a trabajar otra vez Pero al final pues Soy un ser social Y voy a salir mañana mismo Me invitaron a un asadero Así que Iré Haré el sociable un rato Y ya está Y luego volveré A mi cueva Y espero eso sí No salir hasta el lunes Quizás Bueno, no También tengo que hacer otra cosa Bueno En fin Otro fin de semana haciendo un montón de cosas Pero llegando al lunes cansado Y sin tiempo para descansar Sin tiempo para mí Estoy teniendo una vida un poco rara últimamente ¿Cinco mil dólares? Muchos cambios, gente Muchos cambios Arbol familiar Me pareció ver Algo raro ahí Pero bueno Estoy buscando una tele de ese tipo, gente Quizás Bueno, más moderna Pero me gustaría una tele de los años 90 o 2000 Para jugar juegos retro Las estoy intentando buscar Donde yo vivo En Fuerteventura Y me está siendo un poco difícil Claro Ese tipo de tele ya no se fabrican Y ya no existen prácticamente Hay gente que me ha dicho Ah, yo tengo una Pero te la mando Vivo en Valencia Vamos a ver No se puede El envío costó muy caro No puedes mandar una tele de 20 kilos Por correo ¿Sabes? Y que te cueste barato Qué pinta de loco Este tío es un actor famoso también Estabas muerta Estoy mejor La han mordido Oh, me vas a disparar Como funcionó tan bien La última vez Oh, la mierda Y si tiene bala de plata Quizás no tenga suficiente plata Para matarte Pero seguro que puedo hacerte sufrir Loco De verdad No, me volvió a pasar lo mismo Ahora es Este QTE de mierda Travis ¿Plata? Ven aquí, chico ¡Adan! ¡Mierda! ¿Cuál es tu posición? ¿Dónde estás? ¡Todo el mundo quieto ¡Ahora mismo! Dispara Reviéntale la cara ¿Sabes lo que le ha hecho a Kaylee? Y también ha matado a tu madre ¡Ese es el único que parece que no es malo Como toda su familia No te va a gustar ni un poco Yo creo que este Que este tío va a morir Ryan se llama Ryan se llama Rhyan se llama Me siento tentado a dejarlo que muere ¿Saben? Me siento tentado a ver qué pasa si muere Cómo muere, ¿no? Tengo esa curiosidad Pero voy a intentar hacerlo bien No, no, no Venga, tío Es mi cuchillo No, por favor, por favor Nadie coge mi cuchillo Me has apuñalado Parece que goteas tomate frito Por favor, tienes, tienes que ayudarme No, te estás desangrando Lo mejor que puedo hacer es acabar con tu sufrimiento Es lo más humano Laura No te han mordido Pelea con alguien de tu tamaño ¡Travis! Laura Calma, calma ¿Qué coño te ha pasado? Ya sabes, lo de todos los días ¡Ryan! Es muy grave Lo siento mucho Así de grave, ¿eh? Yo hago lo que puedo Pero siempre sale alguien herido Primero Max, ahora tú No es tu culpa Claro No tenía para que ver Como fallé El cute de que me dispararan El que muere es Ryan Tú no eres mi jefa Lo siento Tranquilo Me estoy muriendo Has perdido mucha sangre Pero me curaré, ¿no? Si lo muerde y lo convierte en lobo Tal vez Tal vez sí ¿Qué? Ryan Si dejas que Te Muerda ¿Qué? Si dejas que te muerda Tú también estarás infectado Lo que significa Significa que me curaré Sí Pero también serás Sí Sí, lo sé Lobo feroz Sí Pero no tiene que convertirse Ella en lobo primero No me queda mucho tiempo Siento dentro de mí Cómo está Luchando ¿Sabes lo que puede pasar también? Que se lo come y lo mate Si dejas que te muerda Y te curas Tendrás Tendré que matar a Chris No es matar a Chris Es matar a un hombre lobo Es salvar tu vida Y la mía Y la de Max Y todos tus amigos Dejar que me muerdas Y vivir para matar a Chris Hackett Como el desangrado Su autor Su amigo Su jefe Amigo Eso es Sí Tú decides Por ahora Lo hacemos o no Aceptar Quiero ser un chucha Quiero ser un Firulais Hazlo Parece que sí que es importante Los caminos Así que se puede decidir cosas No es una falsa elección Como en juegos anteriores Parece que De verdad Sí hay algo interesante Pero Aquí tienes bien tierno Ay por Dios No se supone que tiene que ser Ella una lobo primero Para poderlo morder Lo va a morder Con los dientes Humanos Y no Y no Así no se infecta Yo creo Ok Y te dan otra oportunidad De arrepentirte Pero lo está mordiendo Con las paletas Vale, vale, vale Ay Dios Qué asco Deberías empezar A sentirte mejor Pronto Supongo Creo que eso no funciona así Joder Tenemos que irnos Te tengo Yo Joder Un coche que funciona Como para hacer un cambio de motor Bueno gente, voy a dejar esto por aquí Esto ha sido todo por mi parte Espero que el video hoy les haya gustado Y hasta la próxima